Sorprendentemente fue una idea de mi hermana, Lorena. En una navidad llegó a la casa y dijo, tengo ganas de abrir una escuela donde podamos enseñar música y también principios bíblicos. Y dije, ¡ah, qué buena idea! Y era justo en los años cuando habían muchísimos congresos de adoración a donde yo estaba viajando. Entonces en una de esas, en Monterrey, nunca olvido, se me ocurre decirle a la gente, ¿eh, a cuántos de ustedes les gustaría una escuela que más o menos hacía así? Y la respuesta fue increíble. Y cuando regresamos a la oficina de ese congreso, era una caja llena de papelitos. Más de 400 o 500 personas habían dejado su nombre y dirección de teléfono. Y dije, ¡wow! Aquí hay algo, ¿no? No teníamos un peso partido por la mitad, ¿no? Nunca olvido que en aquel entonces la administradora de canción me trajo todo un presupuesto y me dijo, vamos a necesitar... No recuerdo la cifra, eran 128 mil dólares. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo vamos a lograr esto, no? Y me dijo, bueno, eso es lo que vamos a necesitar para poder empezar. Nunca olvido el día que nos entregaron todos los pianos, los pintarrones que tenían los pentagramas. Fue otro milagro. Fue milagro tras milagro tras milagro. En aquel entonces no se llamaba Instituto Canción. Eran Capacitaciones y Dinámicas Musicales Asociación Civil. Entonces le pusimos Centro de Capacitaciones y Dinámicas Musicales Asociación Civil. C-C-D-M-A-C. Y en aquel entonces le llamábamos el C-C-D-M-A-C. En un viaje que yo tuve acá a Argentina, en una conversación con Esteban Vázquez, los dos tuvimos ese click, ¿no? Y lo invité. Fue así como un tipo, tipo... Eh, deberías ayudarnos con esta escuela. Estuvimos orando como un año y finalmente sentimos con Carina da Paz y dimos toda la casa, dos maletas y vámonos a la aventura total. No había muchos instrumentos, eran pocos alumnos, no había mucha infraestructura, no había programas de estudio. Estaba todo por hacer y mejorar. De acuerdo cuando tomábamos los exámenes de ingreso, ¿no? ¿Por qué querés estudiar? Para cantar con Marco, para tocar con Marco, para grabar un CD. Y decíamos, no... Es que... No, acá no te vamos a formar bien eso. Te recomiendo Yuliar allá, y la música contemporánea. Allá te van a enseñar mejor. Ahora, si acá tu pasión es conocer al Señor con herramienta del piano, este es el lugar. Porque sería muy mediocre sacar músicos. Para mí lo más increíble es sacar gente que quiere inspirar gente y entender cuál es nuestro negocio. No es la música, es atraer gente a su reino. Empezamos a ver que muchos de los que venían no tenían un corte clásico, eso era la primera visión, y apareció la famosa carrera técnica ministerial. En ese entonces, eran darles de comer, darles de vivir... Era un desastre, ¿no? Porque la cantidad de alumnos que andaban por esa zona se echan mucha broma entre ellos, este... Pero de naturaleza linda, ¿sabes? Hubo una relación maestro-alumno, donde era normal que golpeasen la casa y 15 vengan a comer a casa, donde nosotros visitásemos todos los días, teníamos educación física, y los sacábamos a correr por jardines de Durango. Hubo algo tan fuerte, que fue una etapa que nunca más se volvió a vivir, porque ahora la escuela, después de que se expande por el mundo, ya pasó a ser, no mejor o peor, pasó a ser diferente. Entonces, después de seis años de tener eso, de tener la licenciatura en la mano, estábamos listos como para decir, bueno, probemos cómo sería la sucursal. Para ese entonces, Durango ya tendría, no sé, 300, 350 alumnos. Hay una parte, hay un tiempo de una organización donde no hay que pensar mucho, sino que hay que accionar. Pero cuando Gustavo dijo, vamos a abrir Buenos Aires, inmediatamente sabíamos que eso era el Señor. Y mi parada con Gustavo fue, dale, no tenemos nada, no tenemos instrumentos, no sabemos cómo se hace, cómo se duplica esto. Hablemos con Marcos y que haga un concierto, que cuente unos dólares. Yo me vine a Argentina, hice cuatro o cinco giras por todo el país, con los músicos, mis músicos ofrendando sus honorarios, sus ofrendas, y yo ofrendando mis ofrendas, y con eso juntamos el dinero para poder abrir el Instituto Canción Argentina, que fue el primero. La idea siempre fue seguir la visión de alguien. Después se levantó Raúl Ardona en El Salvador, dijo, ¿puedo en El Salvador? Después vino Carol Hugo Rosales en Guatemala, ¿puedo en Guatemala? Después, cada uno empezó en cada país y nosotros seguíamos la visión. Una de las cosas que no me deja de sorprender es que el mismo ADN que teníamos en esa primera escuela se ha reproducido en todas las escuelas. O sea, era un ADN muy alegre, los alumnos muy joviales, no era formal, sino que era un ambiente muy familiar. Sin embargo, también un espíritu de búsqueda de Dios en todas las escuelas, eso ha marcado y caracterizado a las escuelas en todos lados. Y yo atribuyo mucho de eso a Esteban Vázquez y a su liderazgo. Donde simplemente iba y decía, bueno, les recuerdo, la escuela es esto, es carácter, es tu corazón, yo toqué, yo conocí, no le robes la gloria a Dios, dale y dale y dale y dale. Entonces, no fui yo solo, yo simplemente impulsé y dije, vámonos, sino fue gente que se la jugó por la visión. Imagínate que cada director fue un héroe, porque no es que llegamos y decíamos, bueno, toma los instrumentos, toma los programas, le decíamos suerte, que Dios te bendiga y dale no más. Y entonces cuando Esteban nos suelta la visión de abrir un instituto canción misionero, o sea, totalmente sostenido por todos los demás institutos, yo dije, wow, es muy agresiva la visión, muy fuerte la visión y yo sé que ha sido algo que ha costado en algunos momentos, cuando las finanzas a veces son muy difíciles. Yo me acuerdo que esto lo hablé en un devocional, en un Extreme Week y me acuerdo que organizamos un viaje porque sentía la necesidad de estar con esa gente y fuimos a Exploración y fue maravilloso porque creo que yo, lo que más me cautivó es que con tan poco podíamos hacer tanto. Dios puso una carga en el corazón de Esteban. Él lloraba en las juntas de trabajo, cuando Él nos contaba de sus viajes allá. Y el 90% de todos los maestros que fueron son de esos que piensan que nunca la van a hacer porque no son buenos y se dieron cuenta que con muy poco marcan la diferencia. Donde yo me emocioné mucho es una vez unos chicos del África vinieron a una de las cumbres y cuando me conocieron lloraron. Pero el impacto, yo vi el impacto cuando vi a estos dos jóvenes llorando y agradeciéndome en nombre de su país. Yo espero que no perdamos los valores iniciales, el valor de servir a la iglesia, el valor de las misiones, ir y predicar. Y yo veo que ese esfuerzo se hace en todos los campos. Ser parte de las personas que construyamos puentes sino paredes, ¿no es cierto? Eso para mí es muy importante. Este principio de sentir paz y gozo en su presencia, ¿cómo lo llevamos y lo regamos por lugares donde nadie lo está enseñando? Y yo pienso que si seguimos con esos valores, no tenemos que ponerle más crema a chantilly, o sea, sigamos con esos valores y lo que deseo es que sigamos teniendo influencia, que podamos seguir buscando jóvenes y señoritas que agreguen valor al cuerpo de Cristo. Y ahí yo creo que no hay límites, no hay límites. Eso es lo que deseo para el Instituto Canción. Y obvio, si de aquí a 20 años puede haber 12 mil de esas personas haciéndolo o 15 o 20 mil, no sé cuántos puedan ser, pero entre más el número es más la influencia que podemos tener y ojalá esa influencia puede crear un ambiente de servicio en el cuerpo de Cristo. El Instituto Canción no es una oportunidad, es un llamado. Estoy viajando por muchos lados a predicar y me estoy encontrando con graduados, son miles los graduados, que no están haciendo música y todos con el mismo objetivo y todos diciendo gracias porque el Instituto Canción marcó mi vida y no me están diciendo toqué el bajo y... no, no, marcó mi vida y ojalá eso nunca se pierda. No salgo del asombro, porque si el enfoque hubiera sido música competimos con otras escuelas de música y hay mejores. Pero cuando ya se afecta el carácter del corazón y se inspira a traer gente a su reino, eso es maravilloso. Somos privilegiados de ser parte de un movimiento que inspira a la gente a inspirar más gente y a llevar gente a su reino.